Las juntas electorales de Guadalajara, Sigüenza y Molina de Aragón han ratificado los nombres de los diputados provinciales del Partido Popular que formarán parte de este grupo en la Diputación Provincial. Así formarán parte de la nueva Corporación Provincial por Guadalajara Marta Abadez, concejala electa del Ayuntamiento del Casar, Alfonso Esteban por las inviernas, José Ángel Parra por Peñalver, Francisco Javier Pérez por Illana y Lorenzo Robisco por Guadalajara. Por las zonas de Molina de Aragón han sido designados Jesús Herrán, concejal electo por el Ayuntamiento de Molina y María Concepción Casado, concejala electa por el Ayuntamiento de Orea. Por su parte en la zona de Sigüenza son titulares José Manuel Latre por Sigüenza, Alberto Domínguez por Jadraque y Jesús Parra por Atienza. Por parte de Unidas Podemos se ha elegido a Daniel Touset como diputado, concejal electo por el Casar. En cuanto a Ciudadanos, se han presentado los avales que acreditan a Olga Villanueva para ser la representante de la formación naranja en la Diputación. Actualmente es concejal electa en el Casar. El concejal de Vox por Alovera, Iván Sánchez, ha sido ya designado por la Junta Electoral para formar parte de la Diputación. Por su parte, el Partido Socialista ya anunció los nombres de sus 12 representantes y todos ellos han recogido su credencial.